¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabete y nos invitaron a manejar el Kia K3 Hatchback Hay dos versiones, GT-Line o GT-Line, no sé cómo le digan luego Y esta ni me acuerdo cómo se llama el nombre Pero ahorita le vamos a dar una vuelta Y estamos justo al fondo, en el espacio donde los están guardando y lavando Porque aquí no hay gente Y en los otros videos de muchas de las otras personas Están en otro lado con un montón de gente tapándolas Entonces vamos a grabar este que es el GT-Line O bueno, para que lo conozcan un poquito a fondo Yo soy Cabeto, suscríbanse al canal Bienvenidos al Garage de Pepino Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista Vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones Pero sobre todo coleccionamos autos especiales Suscríbete y dale a la campana Les platico un poquito de lo que hemos visto Estamos aquí un poquito apretados, pero bueno, están ahí formados Este es GT-Line, este no es GT-Line No me acuerdo bien cómo se llama De todos modos se los pongo aquí para que vean la diferencia entre precios, equipos y todo ese tipo de cosas Vean cómo prenden las calaveras Nada más para que lo vean de costado Y está raro O sea, sí me gusta Está raro, ¿por qué? Porque es un hatchback Pero le llaman ahora un crossover Entonces es un hatchback medio crossover A ver, vamos a abrir la toma Listo Entonces, pues está medianamente bajito, creo Más o menos para que se den una idea Pero las dimensiones son como de un crossover, una SUV Entonces, como que es un segmento, hay medio medio que está medio perdido Pero bueno, es la nueva versión En México se fabrica En Monterrey Se empezó a vender la sedán Después sacan el hatchback Que pues ya lo manejamos Ya lo probamos un ratito en carretera Ya vieron las diferencias que creo O ya las vieron, no sé En frentes Ahora en la parte trasera Que pues es un diseño que no sé cómo va a envejecer Llama la atención Es atrevido Es este Fresco Este sí tiene salidas de escape Por ejemplo ahí Este no Y pues bueno Que al final de cuentas Creo que va Pues va a llamar la atención Yo empecé a ver un par De estos en la calle Cosas interesantes O diferentes que tienen En cuanto a las versiones Es que este es motor 1.6 113 caballos de fuerza Este es 2.0 150 caballos de fuerza Más o menos Vean diferencia En frentes Dicen que este tiene cuartitos LED Este no lo tiene O luces de niebla Este las tiene distintas También una toma de aire Y más cromados Y demás Vamos Detallitos un poquito distintos Este es el que yo ya manejé Ese lo voy a manejar mañana También diferencias Creo que los rines en esta versión No son diferentes Pero son dos tonos En medida 18 Se maneja bien Creo que para el segmento Se maneja bien En teoría es más Como 14% más eficiente Que el modelo pasado Que creo que para el segmento Está bien Yo no Yo no soy una persona Que busque este segmento Pero la realidad Es que cuando lo vi Me llamó la atención Va contra el Mazda 2 Que también ahora Trae el motor 2.0 Entonces les digo Es como un Medio Es un SUV muy chiquito Un hatchback muy grandote Porque también lo hicieron Más amplio Que eso pues termina siendo Un vehículo Medianamente grande De hecho Yo creo que es más grande Que aquel Pero bueno Diferencias también O los interiores Están bonitos Estos son En piel Con tela Al centro Que si se va a ver Un poquito oscuro Porque estamos en una bodega Ahorita Más bien En la parte trasera No me he subido tanto Los laterales también En piel Todo esto Perdón En tela Plásticos duros Manija La manija Creo que está bien Todos los plásticos Pues se ven bien O sea un poquito duros Y eso Ahora Tiene un par de detallitos Al interior En la parte delantera Que no me gustan Del todo Que es el espacio Del asiento O sea el asiento Si está chiquito Los precios Dio rondan Va de 360 480 Si no me equivoco Si no de todos modos Aquí se los pongo Para que los vean Es que No es Como muy ergonómico No alcanza a llegar Tu brazo de este lado Lo cual es incómodo No alcanza a llegar Tu brazo de ese lado Lo cual es incómodo El nuevo volante Nuevo frente Nuevo volante Nueva tecnología Pantalla plana Larga Son dos clústers Que muy parecido Al de Celtos Este ya trae Como la tecnología O el look Que traerían Los autos americanos Los K6 Que tiene varios detallitos Que funcionan muy bien Ok Vamos a prenderlo Transmisión automática Por ejemplo Aquí ya le pusieron El sonido De fondo Que se alcanza a escuchar Que es de Gaviotas Que pues es lo nuevo Que trae Kia El tablero Lo puedes ajustar En colores Según el modo de manejo Ahí está Sport Normal Comfort Esto O sea El sistema Al final Funciona bien Creo que tiene Varios detallitos Que van funcionando De las diferentes marcas Como por ejemplo Esto Que yo lo vi En la Kia Niro El cual Ahorita ves Aire acondicionado Pero si yo le de plano Aquí Ahora ves Radie Entonces Cambio aquí El volumen Aire acondicionado Eso me gusta Que tengan Multifunciones Puerto de carga USB USB C A El sistema Pues es un poquito El que ya veíamos En Kia Celtos Muy parecido Creo que la pantalla Es un poquito más pequeña Pero Pero Cuestión de gustos Creo que está bien El sistema de sonido Nada del otro mundo Detalles que trae La versión GT Line Es este plástico Que no me fascina Esto De hecho me gusta más En aquella versión Que ahorita lo vamos a ver Líneas de luz Eso está bien Pero literal es O sea Te lo venden Como el paquete de luces Y nada más Es una línea Que cruza de aquí Y cruza para acá No hay más cosas Transmisión automática Un poquito Forzadito Tiene un black Bastante significativo No lo pudimos manejar Muy duro Creo que lo más rápido Que llegué Fueron 150 Kilómetros por hora Los interiores En piel Dos tonos Con tela al centro Un diseño bonito Aquí con su detalle De GT Line Este tipo de sistema Que ahorita suena Gaviotas Creo que te puede llegar A cansar Es mejor poner Música Todos los controles Al volante Tiene buen sistema De hadas Que también es interesante Vamos a apagar Mejor esto Cámaras Porque creo que esas Ni siquiera las había visto Tiene cámara trasera Pero también tiene Sensores laterales Lo cual creo que es bueno Para el segmento Aunque no sea La mejor cámara Es bueno que te Marque adelante Si tienes cosas Si de hecho Ahí más o menos Alcanza a ver Ahí está No es la mejor cámara Como les digo Y ahora Vamos a Adentrarnos al otro Ok GT Line Y uno abajito En este caso Tenemos Asientos Completamente En vinipiel Que no se ven mal Sinceramente No se ven mal Y de hecho Prácticamente Lo único que cambia En el interior Son El tema de Bueno en este caso Ciertos plásticos Que de hecho Me gusta más este Que no sé si se alcanza a apreciar Pero si tiene puntitos Como si estuviera salpicado Con estos detalles En bronce Que no se ve nada mal Ciertos detallitos De las manijas Y esto Y bueno Un poquito de tecnología Y equipo Este no tiene Diferentes modos de manejo Este no lo he manejado No le sabría decir Pero al menos De primer inicio Por dentro También está Bonito La parte de atrás Suelen ser Un poquito más cómodas O amplias De hecho Lo hicieron Más grande Como 20 centímetros Más grande Y esto es para que Cupieran mejor Las personas Pero pues Es necesario Un hatchback Tan grande Tal vez para el segmento Les digo Yo no soy Indicado Para probar Este segmento Discos En ambas En este caso También unos discos Pequeñitos Si le cuesta Un poquito de trabajo Frenar Y esto Les digo Aunque Lo puedes hacer Para adelante De todos modos No llega Es un poquito Corto En este caso Tienes El quemacocos Que me parece Que en la versión Que se dan No tienes quemacocos Y pues bueno El manejo Les digo Está bien Para el segmento Por ahí He escuchado Que Mazda Se maneja Un poquito mejor No les sabría decir Porque nunca Lo han manejado El Mazda 2 Esta línea Está bonita Esta línea Como dos franjas Que se ve como cuadrado Se ve bonita El frenado Creo que le hace falta Un poquito también Le cuesta frenar Velocidad máxima Pues no sé Creo que ya por ahí De 180 Ya debes de estar Más que puesto Tiene mucha seguridad Eso sí Mucha tecnología Sí Este nuevo frente Me gusta Es atrevido Es llamativo Vamos Diferente ¿Qué tal va a envejecer? No lo sé Pero creo que Al menos de momento Cuando los he visto En la calle Llama la atención Por allá hay unos En color azul Que tampoco se ven mal Y pues nada El interior blanco Con gris Le da un buen toque Y pues sí No lo vamos a poder apreciar Muy bien Bien de lado Pero pues Es como una mini Es lluvia Una mini Huayín La cajuela Dicen que es la más amplia De la clase Y creo que sí Creo que sí Está bien Bien espaciosa Es más No sé Ah mira Sí trae llanta de refacción Muy chiquita Pero trae llanta de refacción Pues listo Kia K3 Hatchback Creo que está bien Para su segmento Posiblemente Un poquito más caro De los demás Fabricado en México Kia sabemos que es muy confiable Que ha hecho buenas cosas Y que de hecho me gustan Este es el vehículo más pequeño Que yo he probado de Kia Que va en lugar del Kia Rio Entonces todavía sigue existiendo El Ford Y pues nada Creo que es un Está bien Está bien el vehículo Para el precio A lo mejor un poquito caro Y no sé Si a la gente Le encanta Que sea tan grande Porque si tiene más altura Es como un Les digo Es como una muy pequeña SUV Como si fuera una guayín Básicamente Y pues bueno Yo soy Cabeto Esto es el Garacio Pepino Gracias por ver El video Y ahí nos cuentan Qué tal Si alguien llega A hacerse de uno Fabricado 100% en México Próximamente Se va a estar vendiendo En África En Asia Y creo que tienen pensados Vender alrededor de 14 mil de estos vehículos Entonces debe de andar Bastante bien Si van a estar Pegados esos números Pues bueno Hasta luego Si van a estar vendiendo Pues bueno Si van a estar vendiendo Por favor Es decir Si van a estar vendiendo En Asia Y creo que tiene más